Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez esté cargado Que recibo tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te amará como yo Nadie te amará Nadie te ama como yo Cuando he esperado a este momento De que estuvieras conmigo De que estuvieras conmigo a mi lado He tocado tu sentimiento Y no dudes que siempre te amo Nadie te amará como yo Nadie te amará Nadie no Nadie te ama como yo Y sé bien lo que has vivido También sé que has llorado De lo mucho que has sufrido Y no debes de temer Porque siempre estoy a tu lado Nadie te amará como yo Nadie te ama como yo Y sé el señor Así es Nadie te amará como yo Nadie te amará Yo estoy seguro Que si tú vienes a mi Si, si Con mi sangre te curo Nadie te amará como yo Nadie te amará Y nadie te ama como yo Música Música ¡Gracias! Yo soy como el aguilar Que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida Y yo sé bien para dónde vas Tú eres como el avilán Que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas A mí no me va a engañar Tu manera amenazante Va señalando defectos Pero si aquí el Señor me ha puesto Hoy defenderé mi lugar Tú quizás podrás tratar De llevarme hasta el quebranto Ya yo estoy curado de espanto Aquí no venga a inventar Yo soy como el aguilar Que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida Y yo sé bien para dónde vas Tú eres como el avilán Que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas A mí no me va a engañar Tú vienes con un disparas Pero ya yo te conozco Puedo notar en tu rostro Reflejos de adversidad Yo soy como el aguilar Me renuevo y vuelo alto Y por más que tú desalto No me podrás alcanzar Yo soy como el aguilar Yo soy, yo soy, yo soy como el aguilar Que siempre mira de arriba Yo sé bien por dónde vienes Yo no he entrada en tu salida Yo sé bien para dónde vas Tú eres como el aguilar Que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas A mí no me va a engañar Como el aguilar Yo soy como el aguilar Como el aguilar Yo soy como el aguilar Como el aguilar Yo por defender lo mío Yo soy como el aguilar Voy dispuesto a dar vanagia Como el aguilar No intentes pasar la raya Yo soy como el aguilar O te vas a buscar un lío Como el aguilar Esto no es un desafío Yo soy como el aguilar Es justamente la verdad Como el aguilar No puedo por la crueldad Yo soy como el aguilar A mí se acabó el abuso Como el aguilar Ya mirando maña yo la rehuso Yo soy como el aguilar Porque solo en Dios confío Por más que trate conmigo no va a poder Por más que trate 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 conmigo no va a poder, por más que trate, por más que trate Va a quedar eliminada al trabajo cuando de mi territorio yo me saque Por más que trate conmigo no va a poder, por más que trate, por más que trate Tengo ayuda de lo alto, me obligaste a que te opate Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento Y las estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos Y ver brillar el sol en sus ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar El canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Hizo los cielos y la tierra, hizo al hombre y la mujer Cuán grande es él, cuán grande es él Es el lucero de la mañana, es mi bello amanecer Cuán grande es él, cuán grande es él Grande, grande es su misericordia, grande es su amor, su bondad y grande es su poder Cuán grande es él, cuán grande es él En las alturas se abrirá ríos y fuente en medio de los valles, eso lo vas a ver Mi mejor amigo es un padre eterno Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él Es misericordioso y bueno, con quienes no lo merecemos Cuán grande es él, cuán grande es él Lento para enojarse y de amor él está lleno Cuán grande es él, cuán grande es él Tiene una voz tan fuerte y a veces suena como un trueno Cuán grande es él, cuán grande es él Y vuelvo a nacer Ok Vuelvo a nacer Tantos sueños vividos, perdidos pasaron Eso fue ayer Entre nubes oscuras estuve cautivo Más de una vez Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Hoy comprendo lo errado que estaba Pero eso fue ayer Cuando anduve perdido por malos caminos Una y otra vez Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Y vuelvo En mi caballito Vuelvo a nacer Cada día que pasa recuerdo el pasado pero eso fue ayer Cuando anduve perdido por malos caminos Más de una vez Pero hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Cuando nadie creía Cuando ya no existía ni esperanza ni fe Vuelvo a nacer Fue un milagro divino Fue un milagro divino encontré ya el camino Y desperté Cuando ya no existía ni fe ni esperanza Margaré yo desperté Fue un milagro divino encontré ya el camino Y desperté Hoy me doy cuenta que linda es la vida La disfrutaré Un milagro divino encontré ya el camino Y desperté Gracias te doy Dios mío Gracias Y desperté Y desperté Malamente Y desperté Y desperté El Señor me dio otra oportunidad Y desperté Oye mi hermano Y la voy a aprovechar Y desperté Música A pie O a caballo Música 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 Vuelvo 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 a nacer Gracias a Dios Vuelvo 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 a nacer Todavía estoy vivo Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer Gracias a mi fe Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer Pero te vuelvo a nacer Te voy Ok Otra vez La, 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 la Que nadie me desanime Mientras sigo mi jornada La, 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 la No quiero escuchar bochinches Estoy que no creo nada La voz de los derrotados Siempre suena a convincente Para enfriarle la fe A aquellos que están calientes No te dejes enfriar Por eso es que he decidido No escuchar a un perdedor Porque en Cristo he conocido Que yo soy un vencedor Óyelo Y el que no se apique Que siga su rumbo Que yo sigo a Cristo Por todo este mundo Y vuelvo y lo digo Que no se apique Que siga su rumbo Que yo sigo a Cristo Por todo este mundo Y si me hubiera detenido Escuchar a escuchar a los parlantes La, 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 la Por eso es que he decidido no escuchar a un perdedor Porque en Cristo he conocido que yo soy un vencedor Óyelo bien, el que no se afinque, que siga su rumbo Que yo sigo a Cristo por todo este mundo Y vuelvo y repito el que no se afinque, que siga su rumbo Que yo sigo a Cristo por todo este mundo Y el que venga atrás que arre Y el que no se afinque, que siga su rumbo Es que yo no quiero piedras en mi camino Aléjate de mi Cristo, es mi destino molino Y el que no se afinque, que siga su rumbo Y el que quiere un galardón, que lo luche como yo Tú ves, y el que no se afinque, que siga su rumbo Oye que todo el que lucha tiene, la fe que ha vencido al mundo Y el que no se afinque, que siga su rumbo Porque al que tiene más se le da Y al que no tiene se le quitará Entiende bien lo que yo te digo Que yo soy más que un vencedor Si te vas al infierno yo no voy contigo Que yo soy más que un vencedor Oye quítate de mi vida perito Que yo soy más que un vencedor Que ya tú no me engañas con tus cuentecitos Que yo soy más que un vencedor Más que un vencedor Si tú no lo sabes Más que un vencedor Hoy yo te lo digo Más que un vencedor Lo quiero compartir Más que un vencedor Oye a los amigos Más que un vencedor En fin yo sigo pa'lante Más que un vencedor Hoy quien me aguante Más que un vencedor Con grito yo puedo Más que un elefante Más que un vencedor Que no anda, se queda Más que un vencedor Que no se muere, que muera Pero no sigo con Cristo Porque lo amo de veras Oye, era de tú si quieres Lo sigo con Cristo Nunca imaginé Que fuera tan bello Llegar a tus pies Entregarme todo a ti Fue tanta oración Fueron las lágrimas Fue toda esa fe De una gran mujer por mí Me hablaron de él Yo no quería escuchar Algo dentro de mí Se negaba a aceptar Me hablaron de él Y no quería escuchar Pero en mi corazón Algo se empezó a mover Fue en realidad Lo que me insurdió Esa fe y esas lágrimas Esas lágrimas Mi vida cambió Yo soy feliz Una familia tengo Y una gran mujer Que me habló de él Me hablaron de él Yo no quería escuchar Algo dentro de mí Se negaba a aceptar Me hablaron de él Y no quería escuchar Pero en mi corazón Algo se empezó a mover Me hablaron de él Me hablaron de él Y no quería escuchar Pero ahora soy feliz Fue en realidad La fe y la esperanza Que miran Mi vida cambió Me hablaron de él Y no quería escuchar Pero ahora soy feliz Fue una gran mujer Que con sus oraciones Mi vida transformó Me hablaron de él Y no quería escuchar Óyelo bien Óyelo bien Pero ahora soy feliz La vida mira que es diferente Desde que le conocí Me hablaron de él Y no quería escuchar Seguro que sí ¡Supacaribia! 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 Me hablaron de él Y no quería escuchar ¡Supacaribia! 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 Me hablaron de él Y no quería escuchar Y no quería escuchar Se hablaron de él Y no quería escuchar Pero a Cristo Mira, conocí Y soy feliz Eso es así ¡Uy! ¡Qué rico! Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Jesús Milagroso Abres caminos Pobres promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Oh Jesús Milagroso Abres caminos Pobres promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Jesús Aquí estás Tocando mi corazón Tocando mi corazón Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y te cantamos Milagroso Abres caminos Cumples promesas Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Y así eres tú Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando Tú siempre estás, siempre estás orando, tú siempre estás, siempre estás orando Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así es, de cantar Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Algunas veces me pongo a pensar En la vida, todo es la vida La aflicción y mentira Todo es la vida, todo es la vida Todo es la vida, muchas veces me pongo a pensar En el fuego de la vida Unos vienen y otros más Todos quieren superarse Pero todo es la vida Todo es la vida, todo es la vida Todo es la vida, todo es la vida Todo es la vida, conectar Todo es la vida, toda es la vida Solo él es la verdad, lo demás todo es mentira Vanidad de vanidades, decía el predicador, y tenía razón Los ríos corren al mar, pero el mar nunca se llena, esto es vanidad Busca, busca la cosa de arriba, no me afanes aquí abajo, esto es vanidad Toda esa aflicción en esta vida, vida y vanidad Busca la cosa de arriba, esto es vanidad Toda esa aflicción en esta vida, vida y vanidad Vanidad de vanidades, decía el predicador, y tenía razón Toda esa aflicción en esta vida, vida y vanidad Música Toda esa aflicción en esta vida, vida y vanidad Toda esa aflicción en esta vida, vida y vanidad Somos opción en esta vida Veina y vanidad Somos opción en esta vida Veina y vanidad Como opción en esta vida Veina y vanidad Todas las opciones de esta vida, vida y vanidad Todas las opciones de esta vida, vida y vanidad Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti voy a escapar de las horas de cada momento Sin ti voy a romper las barreras, clamando hacia el cielo Por ti, ya que tú estás Tú estás y yo me siento muy quejo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás, yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío Amado mío, yo que viví en la inmundicia Lleno de melancolía, muriéndome de agonía Amado mío, tú el fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Dímelo Dímelo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás, yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío Amado mío, yo que viví en la inmundicia Lleno de melancolía Lleno de melancolía Llenos de melancolía, muriéndome de agonía Amado mío, tú el fuego que me acaricia Amado mío, yo que viví en la inmundicia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío, tú el fuego que me acaricia El agua de mi sequía Cuando me has perdido, yo me encontraba Tú fuiste mi guía ¿Por qué me da la vida? El agua de mi sequía La fuente que siempre fluye Me llena de día en día ¿Por qué me da la vida? El agua de mi sequía Cuando te pido, tú me das Cuando te pido, tú me bendices ¿Qué es la cosa? ¡Oye, mi historia! ¿Por qué me da la vida? El agua de mi sequía Tú derramas lentamente mi ser La seguridad de verte otra vez ¿Por qué me da la vida? El agua de mi sequía Tú eres el pan de cada día El agua de mi sequía Y vuelve de nuevo Y vuelve de nuevo Pero como me gozo ¿Por qué me da la vida? El agua de mi sequía Quiero pasarme la vida Quiero pasarme la vida entera Cantando de ti ¿Por qué me da la vida? El agua de mi sequía Si no fuera por tu amor Yo no estuviera aquí Aquí Yo no estuviera ¡Qué rico! Amado mío Sé que te sientes cansado Al cruzar el desierto De Getsemaní Que esa vida que tú vives No fue diseñada Solo para ti Para que no se den cuenta Luces tu sonrisa De felicidad Pero sientes la tormenta De lo que produce Inestabilidad Vienes que ya no hay remedio Y que así no encuentres Las de salvación Corres tan desesperado Muy desalentado En plena confusión Lloras porque tienes miedo De enfrentar el monstruo De la soledad Pero arriba hay quien te mire Y cualquiera comprende Te quiere ayudar Dios lo puede hacer No lo pude Necesita que el Señor Te ayude Como el oro Vente está probando Solo espera Se carajo y amor Dios lo puede hacer A la pude Solo cambia Algunas actitudes Ya verás Tu prueba acabará El Señor te ama De verdad El Señor te ama De verdad Con tu problema En tus manos Dios te ama Tanto Él lo resolverá Sé dueño De tus promesas Con toda firmeza No te fallará Dale gracia Por tu vida Y junto a tu familia Acércate al Señor Que la arena Que la arena Del desierto Será el que aparezca De su bendición Dios lo puede hacer No lo pude Necesita que el Señor Te ayude Como el oro Dios te está probando Solo espera Se carajo y amor Dios lo puede hacer A la pude Solo cambia Algunas actitudes Ya verás Tu prueba acabará El Señor te ama De verdad El Señor te ama De verdad Darte una oportunidad El que está mirando El que está mirando De verdad Porque caminas conmigo Vivo agradecido Hasta la eternidad Darte una oportunidad El que está mirando El que ama De verdad Entrégale tu corazón Y de tu vida entera Él se ocupará Música Si es que acá tú estás perdido Síguelo A él, a él Te lo recomiendo amigo Síguelo A él, a él Tendrá su favor contigo Síguelo A él, a él Él es el resto de mi camino Síguelo A él, a él Tu dirección es perfecta Mi Dios con clase y mi boca Si acaso toma tu puerta Deja no entrar a tu fiesta Sigue sus sueños Sigue sus sueños Música 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 Al cielo elevo una oración por la familia que me ha dado el Creador Por escuchar mis peticiones y cumplirme, adorarlos y tenerlos junto a mí No ha sido fácil para mí hacer camino y ver mis sueños realidad Dios es mi Padre y Él siempre está conmigo, la vida entera quiero que esté junto a mí Y es que no olvido que la vida me ha enseñado y a ser papá Que son mis hijos la razón de mi existir, son mi destino, mi ilusión Son el regalo por este amor que cada día crece más y más Son la alegría, mi esperanza, mi motivo de cantarles Si la vida me ha enseñado tantas cosas, a no rendirme, a ser fuerte y a luchar Pido al cielo que por siempre guarde y cuide de mi hogar Que son todo lo que tengo, siempre los voy a cuidar Recuerdo aquella noche que al conocerte mi corazón se enamoró Y prometí que serías parte de mi vida Hoy no es un sueño, es toda una verdad No ha sido fácil para mí hacer camino y ver mis sueños realidad Dios es mi Padre y Él siempre está conmigo La vida entera quiero que esté junto a mí Y es que no olvido que la vida me ha enseñado y a ser papá Que son mis hijos la razón de mi existir, son mi destino, mi ilusión Son el regalo por este amor que cada día crece más y más Son la alegría, mi esperanza, mi motivo de cantarles Si la vida me ha enseñado tantas cosas, a no rendirme, a ser fuerte y a luchar Pido al cielo que por siempre guarde y cuide de mi hogar Que son todo lo que tengo, siempre los voy a cuidar Música Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada Con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares Tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús Cada vez estaba solo, sus hermanos lo olvidaron Sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor Ya cumplió más de mil años y parece siempre un niño El que dio tanto cariño, el que dio tanto cariño Hoy le niegan el amor Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús Pero que mira que bonito, mira como cargó la cruz Mi Jesucristo Solo por amor, solo por amor fue este calvario Y fue necesario Y es por eso, es por eso que no ha dado Hay un hombre que está solo Tiene triste la mirada Con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar Él sembró todas las flores Tiene muchos familiares Tiene tierras, tiene mares Pero vive en soledad Le llaman Jesús 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 Escucha bien lo que he pedido Preguntas a la Bobi Qué bonito, qué bonito es Jesús Un grito, verdad, Bobi Qué bonito, qué bonito Prueba a liberar, prueba a liberar Ay, qué sabroso y qué rico Es saber que Cristo me ama Y por eso yo le sirvo Música Ese niño se hizo hombre Por nosotros fue a la cruz Jesús Richi me viene sonando Y con su piano viene alabando Ese niño se hizo hombre Por nosotros fue a la cruz Jesús Música Ese niño se hizo hombre Por nosotros fue a la cruz Jesús Música 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 Ese niño se hizo hombre Por nosotros fue a la cruz Jesús Oye, por llevar nuestros pecados Sufrió la muerte en la cruz Ese niño se hizo hombre Por nosotros fue a la cruz Jesús Nadie niega lo valiente Ni lo bravo que es Jesús Música 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 Si tu vida hoy se siente angustiada Has orado pero aún sigues así Has buscado en la palabra Y no encuentras La respuesta para sentirte feliz Tú conoces cada verso De la Biblia Que has usado otras veces Pa' vencer Sin embargo esta vez no ha sido fácil Si ha agotado tu esperanza y tu fe Estás herido yo lo sé No ha sido fácil encontrar de nuevo la felicidad No, no, no te vayas a rendir No dejes de perseverar Aunque no encuentres solución Cristo aquí está Me da pena por aquellos que pensaban Que jamás se apartarían del Señor Muchos de ellos hoy se encuentran alejados Como barco en el mar sin dirección Si en tu caso de Dios estás apartado Y hoy buscas otra vez la salvación Solo tienes que clamar Él te vendrá a rescatar Salvo el puerto de sus te ha de llevar Estás herido yo lo sé No ha sido fácil encontrar de nuevo la felicidad No, no, no te vayas a rendir No dejes de perseverar Aunque no encuentres solución Cristo aquí está ¡No, no! El que busque encuentra Encuentra la solución En tu vida pasa de amargura Pero aquí termino la locura El que busque encuentra Encuentra la solución Si has probado todo Y todo te ha fallado Prueba Cristo Y no te arrepentirás Sigue, 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 sigue caminando Ay, sigue, sigue caminando Sigue, 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 sigue tú buscando Como lo hizo Mario Marrero Sigue, 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 sigue caminando Como lo hizo Papá por ti Sigue, 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 sigue tú buscando Y también lo hizo por mi cruz Hay que buscarlo en la verdad Y el camino encontrarás Sal de la monoconía Y ven a la realidad Hay que buscarlo en la verdad Y el camino encontrarás Use tu mente y tu conciencia Y date a respetar Oye mi amigo Oye la realidad que está aquí ¡Aguimo! En Cristo Encontrarás el camino Es mi mejor amigo En Cristo Te lo presento Para que vivas feliz Oye porque yo lo conocí Lo conoció Julio Cueva Lo conoció toda mi gente Por eso que vivimos Y vivimos feliz Y familia Me voy, me voy En mi caballito ¡Contento! En Cristo ¡Nos vemos!